Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos vamos a hablar en este caso de Dulce de la piedra y es que Dulce tenía unas palabras y para nada Dulce es con Isabel Pantoja Dulce ha declarado por primera vez desde que estallase la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo y tenemos que decir que le ha dado la razón a Kiko Rivera si Dulce sabe que lo de Kiko es verdad y ha contado que piensa perfectamente que Kiko no sabía para nada de las pertenencias de su padre encantora si lo dice Dulce que ha estado viviendo con ellos piel a piel nos lo tenemos que creer lo que se ha dicho es que aunque esté a favor o en este caso esté de acuerdo con las palabras de Kiko lo que tiene muy pero que muy claro es que en este caso nunca va a ir a favor de Kiko porque Kiko se portó muy pero que muy mal en este caso con su niña con lo que nosotros sabemos que es su niña y que tantísimo ella quiere y tantísimo sabemos que se deja la piel con su niña pues bien la cuidadora del niño de Chabelita la cuidadora de Chabelita durante toda su vida como todos sabemos ha hablado y ha dicho que Isabel Pantoja se ha gastado mucho pero que muchísimo dinero en coches mucho pero que muchísimo dinero en ropa que ha mantenido a toda su familia y que por supuesto no ha sabido invertir además ha dicho que ella fue los pies y las manos de Isabel Pantoja y que incluso una de las veces se llegó a arrodillar para que volviese con ella no solamente eso sino que además también ha contado que Francisco Rivera fue en varias ocasiones hasta Cantora para exigirle a Isabel el dinero que como sabemos trajo del extranjero y en el cual no quiso darle detalles de ese dinero de su padre sabía que ella había traído un dinero de Venezuela pero aunque él fue a reclamarlo no le dejaron entrar Dulce ha dicho que Isabel Pantoja le encanta sacar dinero a la gente le encanta sacar de todo el mundo y que esa es la forma que ella tiene de disfrutar nosotros sabemos que estas palabras no le van a sentar para nada bien a Dulce pero tenemos que decir que efectivamente esta niñera que tantas cosas contaba hace tantísimo tiempo que nos daba esta imagen de Isabel y que nosotros no hemos sido nunca capaz de creerla finalmente le vamos a tener que dar la razón y decir que a lo mejor Dulce no estaba tan loca como pensábamos y nosotros como ya sabéis aquí en Chony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber que es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel tu diario rosa